Guatemala se mide el día de mañana ante la selección de Eslovaquia y los chapines tienen una misión, quedar como líderes de grupo, pero para ello necesitan ganar su partido. Y en este video analizaremos si la selección nacional de Guatemala tiene las aptitudes necesarias para poder vencer a la selección de Eslovaquia sub-18. Si te interesa este tema, quédate, estás en Fútbol Quetzal. Comenzamos con este video. Bueno pues señoras y señores, como bien sabemos, la selección nacional de Guatemala sub-18 está jugando actualmente un torneo amistoso organizado por UEFA. Este se está disputando en Turquía, en donde hay dos selecciones de cada confederación del mundo. Así que vulgarmente podríamos llamarlo un mini mundialito sub-18. La selección guatemalteca es la selección revelación de este torneo, ya que se pensaba que iba a ser la más débil de todo su grupo, sin embargo actualmente se ubica como segundo lugar de su grupo, por encima de selecciones como la de Marruecos y también como la selección de Ecuador. Guatemala ha mostrado muy buen fútbol y no ha perdido en este campeonato en los 90 minutos. Empató a dos contra la selección de Ecuador y empató a uno ante la selección de Marruecos. En la tanda de penales venció a la selección ecuatoriana y en la tanda de penales contra Marruecos ahí sí terminaron perdiendo. Sin embargo, la selección guatemalteca se ha dado incluso el lujo de poder estar cambiando de cuadros durante los compromisos, cosa que por supuesto demuestra la profundidad de banca que tiene la selección de Marvin Cabrera. El día de mañana a las 3 de la mañana, escúchenlo bien, horario guatemalteco, la selección chapina se medirá ante Eslovaquia, la líder del grupo, en donde la selección guatemalteca depende de sí misma para ganar su partido y clasificarse a la gran final de este torneo. Sin embargo, si no logra ganar con el empate podría llegar a acceder a nada más y nada menos que a la pelea por el tercer y cuarto puesto de este campeonato. La selección de Eslovaquia viene de ganarle en penales a la selección de Marruecos y de vencer a la selección de Ecuador en tiempo regular, por lo cual sin discusión alguna es la selección más complicada de este grupo. Pero mucho ojo porque Guatemala por supuesto que trae muy buenos elementos que pueden funcionar para sorprender a esta selección de Eslovaquia. Yo siempre lo he resaltado, lo importante de este torneo ni siquiera son los resultados, aunque hay que ser honestos, se nos están dando y es muy bonito sentir esto. Lo importante de este torneo es darnos a conocer cómo jugamos y principalmente dejar una buena imagen de Guatemala. Y con los dos partidos anteriores considero que la selección guatemalteca ha dejado una muy buena imagen respecto a lo que es el fútbol guatemalteco en sus categorías inferiores, tanto con sus jugadores legionarios, porque hay bastante legionarios, pero también hay muchísimos dentro de la Liga Nacional de Guatemala que están sorprendiendo y que están jugando bien. Jugadores como Elby Ellington, como Saúl Sagastume, están desempeñándose de una manera más que adecuada. Incluso jugadores como Diego Cuque, la verdad es que están haciendo una labor defensiva bastante positiva. Y por supuesto, los legionarios no se quedan atrás. Jugadores como Matt Evans demuestran por qué son seleccionados nacionales y Olga Escobar demuestra que tiene cualidades que no hemos visto hace mucho tiempo en un jugador de la selección nacional de Guatemala en cualquier categoría. Yo honestamente pienso que la selección guatemalteca, aunque no es favorita para ganar este compromiso ante la selección de Eslovaquia, sí tiene posibilidades. Tal vez de sacarle un empate y ganar en penales, cosa que le aseguraría el segundo puesto. Sin embargo, hay que buscar la victoria. Aunque no se logre, yo ya estoy orgulloso de este grupo porque sé que, sea como sea, demostramos una muy buena cara ante rivales complicados. Ante una selección ecuatoriana que sabemos que en categorías inferiores es muy complicada. Ante una selección de marruecos que sabemos que en su categoría mayor fue cuarto lugar del mundo. Entonces no son cualquier tipo de selecciones a las cuales nos estamos midiendo. Nosotros somos Guatemala, una selección que apenas ha clasificado a dos mundiales sub-20. Una selección en la cual en las demás categorías de fútbol 11 no ha destacado. Y que estemos destacando en este tipo de torneos amistosos solo nos dejan claro que realmente hay talento en el país, pero que se debe aprovechar bien. Y por supuesto que debemos saber cómo manejar los tiempos y los espacios de manera correcta para que se nos den los mejores resultados. Y considero que esta selección guatemalteca lo está haciendo muy bien de la mano de Marvin Cabrera. Tácticamente estamos jugando de una manera fenomenal. Y a eso hay que añadirle de que el gol se hace presente en cada partido. Y esperemos que contra Eslovaquia no sea la excepción por parte de la selección guatemalteca. Si logramos el milagrito de ganar estaríamos en la gran final. Si no lo logramos y logramos un empate y aseguramos el segundo puesto, yo la verdad no me esperaba que Guatemala estuviera tercero o cuarto puesto en este torneo. Y si aún así perdemos el partido y resulta que quedamos último lugar de nuestro grupo, no hay problema. Yo me quedo satisfecho con el torneo que está haciendo Guatemala porque ha sido más que positivo. Ha dejado una muy buena imagen de nuestra liga y de los jugadores que se están formando afuera. Está dejando una muy buena imagen en general del talento nato que hay en Guatemala. Y para eso sirven estos torneos. Pero bueno, ahora quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas vos? ¿Crees que la selección guatemalteca sea capaz de vencer a Eslovaquia o no? Mi pronóstico para este partido es una victoria de la selección de Guatemala con marcador de 2 a 1. Eso voy a decir yo. Ojalá que se dé. La verdad es que le tengo mucha fe a esta selección. Nunca, nunca había dado un pronóstico a favor de Guatemala ante una selección europea. Ni ante una selección que obviamente es ampliamente superior a la chapina. Pero esperemos, esperemos que se me dé. Esperemos que se me dé un pronóstico por una vez en la vida. Lo único que pido. Y por supuesto, quiero saber en sus comentarios qué pronóstico dejan de este compromiso. Y recuerden que este video es traído a ustedes gracias a WarriorDDS. Escucha ya su música en YouTube. Seguirlo en sus redes sociales. Y por supuesto, no olvides que el flow está acompañado con la gracia de Dios. Mis amigos, gracias por haber visto este video. Que Dios me los bendiga. Y recuerden seguirme en mis redes sociales. Fútbol que te sale en Facebook y en Instagram. Y en mi perfil personal como Fabricio-343. Y ahora sí, sin nada más, para llegar me despido. Mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol que te sale. Nos veremos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga.